Para mi viejo, del rancho, para el mundo, resplandor de tierra caliente Viviendo de los recuerdos que mantengo desde niño De aquellas generaciones ya casi todas se han ido Gracias a Dios que a mi padre aún lo tengo conmigo Y a su figura encorvada y su caminar tan lento Me arranca un hondo suspiro y un triste presentimiento Temeroso que mi padre se vaya en cualquier momento De aquel hombre vigoroso ya casi no queda nada Con una voz temblorosa y tristeza en su mirada El tiempo ha hecho de mi padre una figura cansada Lo que aprendí de mi padre vivo muy agradecido Porque gracias a su ejemplo, sé trabajar desde niño Ahora soy un hombre honrado, lo que el viejo hizo conmigo Allá en mi pueblo dejé mucho trabajo y esfuerzo No realicé mis anhelos y me fui hacia el extranjero Hoy que regreso con ellos porque ya se me cumplieron Voy a hincarme de rodillas y a quitarme el sombrero Para decirle a mi padre, mi viejo, mi viejo, como te quiero Nadie ha comprado la vida ni la tiene asegurada Porque minuto a minuto ya que un día se nos acaba Quiero abrazarte papá antes de que te me vayas No se sabe ni conoce el fin de nuestro camino Cada día veo que sus ojos están perdiendo su brillo El destino nos acerca al tiempo de despedir Yo tengo que estar ausente, lejos de tu compañía Si a cualquiera de los dos se nos acaban los días Yo ofrezco padre las gracias junto con mi despedida